En Puerto Rico se agudiza el estado de emergencia tras terremoto. Al menos 2.000 personas se encuentran en albergues. Monroe Nissan presenta Las secuelas de un terremoto de 6.4 de magnitud que mató a una persona, hirió a otras 9 y dañó severamente la infraestructura en la costa suroccidental de Puerto Rico, se profundizaban en momentos en que el gobierno de la isla dijo que está abrumado. Quienes han resultado afectados recuerdan los daños que dejó el huracán María. Actualmente muchos puertorriqueños se encuentran refugiados en albergues sin tener donde regresar tras perder sus viviendas por el terremoto. Yo estaba comiendo cuando aquello tembló tan duro, tan duro. Yo lo que dije, Dios, sálvanos. Ahí, porque fue fuerte. Pero que yo estaba, llamé a mi hija rápido a Nueva York, y entonces yo estaba así llamando a mi hija, pero hay otro, otro más detrás de ese. El número de réplicas han llevado a un aumento de las personas que buscan albergue. Las autoridades aplazaron el comienzo de las clases programadas inicialmente para este jueves. Una escuela de tres pisos en Guánica, que tiene 450 niños, sufrió la destrucción de dos pisos. Nosotros no vinimos voluntariamente para acá porque como no podíamos soportar, porque eso ahí es relleno, y ahí lloviendo todos los días, pues el tejeno lo que hace es que se ablanda más, y más amaqueo hace. Y pues, cogimos miedo. Recientemente, el presidente Donald Trump declaró estado de emergencia en Puerto Rico a fin de asignar fondos federales a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, tratando algunas áreas que van desde transporte y atención médica hasta generadores móviles. Este espacio fue presentado por Monroe Nissan.